Eh, sí Pero porque hay servidores, tío Esto ya punto malo, punto malo Porque hay servidores, me molesta Me molesta que haya servidores, no lo entiendo No lo entiendo, tío Porque hay servidores en un juego por turnos Me lo podéis explicar, por favor No, pero que hace sin, tiene sentido Porque si lo piensas bien Dios ¿Qué sacaste? No, la auraraca, saqué la auraraca A la maga Tiré tres multis en el vídeo, no me salió nada Y en cuanto terminé de grabar el vídeo Me tiré un multi calentado Y me salió la auraraca I'm sorry, Bam Cállate Hostia, Flow Epic 7, eh Pero muy Flow Epic 7 Chaco no suba, ¿no? Let el manga No creo que, a ver, no sé si en algún momento lo haré No es algo que me llame mucho la atención de primeras No sé si en algún momento lo haré Flow full alto Cácero cliques, no sirve de nada ¿Vas en serio que no sirve de nada? No temporada de anime Es que tengo tantos animes que verme Que no me puedo ver todos los que me gustaría La verdad Pero vamos, que si es un juego Literalmente, como decís, full auto Evidentemente no No voy a No voy a tocar nada O sea, va a ser un install Instantáneo Porque, por ejemplo El Eversoul Que salió hace poco Por lo menos Las ultis las tenías que Las Bueno Elegías tú en el combate Cual querías ir tirando Por lo menos Pero si aquí no tienes que hacer ni eso Vaya tela Estoy probando, estoy probando No voy a rolear Pero sí que estoy Pero pulso cosas y pasan cosas, eh No sé hasta qué punto Pero yo estoy Le estoy dando vueltas a las cartas, eh Dios Flow tortugas niña, eh Tira al menos la multi que te da No, no, obvio, obvio, obvio Obvio Vamos a probarlo Dios Me ando una lanza, eh No eres tú, créeme ¿Vas en serio? O sea Estoy teniendo suerte De que precisamente puedo clicar esas cartas Eso lo harían aún sin clicar Tengo curiosidad Pero clico Y me dice El target no existe O sea que realmente Sí que funciona para algo Pero es lo que dices tú Que lo harían igualmente, ¿no? ¿Esto qué es? Ni idea Perdón Ah, que tengo que ir para allá No Tengo que clicar esto ¿Qué está pasando? Pero Oh, Dios mío No entiendo nada Tito, 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 tito ¿Qué hace ahora mismo? A ver Voy a Voy a guardarme Voy a guardarme Esta imagen para miniatura, ¿vale? Gracias, Pacarín A ver ¿Y yo cuando juego? Ya estás jugando Somos un equipo ¡Bien! O sea que yo No tengo que clicar nada aquí, ¿no? Hostia 999 de CD Bueno, soy buenísimo, ¿no? ¿Ves cómo baja la batería del móvil? Bueno Para algo sirve Me da igual Oye, está guapo, ¿eh? Por lo menos La La El apartado artístico del juego Está guapo, ¿eh? Ponlo en el móvil Que unos chulotones te puedes hacer No sé Nunca entenderé este tipo de juegos Que no te permiten jugar La verdad No le estoy quitando vida Al dragón, ¿verdad? O dragón Serpiente Marina Lo que sea esto De verdad Tengo que comerme todo este rato Ya me está guapo esto, ¿eh? ¿Qué tal, Lilith? ¿Cómo estamos? Buenas Etre Nadie superará Al poderosísimo AFK Arena Pero, joder Ahí por lo menos Van de cara Se llama AFK Arena Ese juego lo probé No estaba ni tan mal Es que a mí Los juegos Los que No tienes que jugar No me gustan especialmente Pero, joder Van de cara Se llama AFK Arena Esa es ¿Has visto lo que te he dicho Por el log, Lilith? Tengo Tengo O sea Siempre tengo ganas De decirte mis progresos En la Liga de las Leyendas Porque te considero La mejor jugadora que conozco Así que Me hace ilusión Decirte Cómo voy La verdad No sé qué está pasando No sé qué está pasando Welcome to G2023 Código para Summon Mucha gala, bro Me lo apunto aquí Pero que está Un segundo ¿Qué está sucediendo? Pero se está pegando Todo el rato Yo no Este juego es Pero que no No quiero pegarme con gente Me quiero parar No ¿Qué está? Porque Estoy muy agobiado ¿Qué está sucediendo? No entiendo nada No sé qué está ¿Qué está pasando? Me ha pisado un duende la cara ¡Suarón! Let me go Este juego Voy ganando Este personaje es mío Ese juego tiene más mecánicas Que un men y un mi Cara sonriente No es tan difícil Muchas gracias Suarón Por esos cinco besados Muchas, muchas, muchas gracias No sé qué está pasando O sea Simplemente Simplemente El juego es Se pega todo el rato No entiendo nada Ahí está 19 meses No entiendo nada Me estoy agobiando mucho Ahora sí Hola Te la debía Me faltan nueve más Para pagar los 50 euros Por haber adivinado Mi nombre XD Muchísima gaya bro De verdad Se agradece muchísimo Poco a poco Poco a poco Un hombre de palabra Muchas, muchísimas gracias No sé qué está pasando No entiendo nada Es que Pero porque Pero que es como A que A que Que me recuerda esto Es como el juego este Que iba generando galletas Que si clicabas No es que aquí Ni siquiera Aquí si clicas No generas más galletas En el juego de las galletas Cuando clicabas Generabas más galletas Pero aquí no pasa nada Esto se queda aquí Farmeando Y puedes entrar En el modo historia No, pero me lleva Al edit team Go now Yes Ponemos aquí Al Kun Agüero Aquí Vale Receive Try to upgrade gear Auto equip Que hago yo Upgrade Auto upgrade Trascend Upgrade 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 Vale Creo que me he hecho una quest Nada, nada Otro rollo Ya puedo sumonear Quiero desinstalar este juego Quiero Quiero desinstalarlo ya Me estoy poniendo muy nervioso No estoy entendiendo nada Quiero desinstalarlo Quiero desinstalarlo ya Quien es esto Es una cara Es una mierda Si es una mierda No es una cara Es un personaje El anime está bien Porque el juego es una mierda First purchase Cuanto Un euro Y me dan Me dan al Kun Tupe Dios ¿Dónde pongo los ¿Dónde pongo los estos? First purchase No, esto no es lo que yo quería Daily Siempre hay algo gratis En el Daily No hay nada gratis En el Daily Este juego es una mierda ¿Dónde pongo el código? Por un euro el Kun El code te da 5 singles Y tengo que jugar Para tirar un multi No Summon Pero sí El multi te cuesta 9 En lugar de 10 Esto te jode Todas las gemas A mí esto no me gusta ¿Dónde pongo regular? Aquí Aquí tengo pa'o multi Pero aquí Que este es el del personaje nuevo Entiendo Que está aquí Jiwa Jeon Soy el único al que le molesta Que el multi sea de 9 Porque esto te descoloca todo O sea Me molesta muchísimo Porque no haces de 10 Y que me das una tirada extra Me molesta muchísimo Que sea de 9 Es que te descoloca Todos los números Te va a estar jodiendo todo Pero bueno Vamos con la tiradita Vamos Skip Summon Animation Para los Turbo Walls A ver los Rates Creo que ha explotado Me estás diciendo Que para ver los Rates Me tengo que ir A Google Me estás diciendo Que no me puedes enseñar Los Rates Dentro del juego 2% De legendario 7 Madre de Dios 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 mío En fin Vamos allá Tiradita Que se te ve el no por como a Juan Eso era broma ¿No? Ah vale La animación de antes era el Summon La de que me piso ¿Qué ha pasado? Ojo Ojo Épico Un pescador Pues está guapo El bicho No sé quién es Pero está muy guapo Nada, nada Otro rollo ¿Y ese mojón? Dale ¿Y dónde pongo el código? Que quiero más Quiero mis 5 singles extra Pues me estoy agoyando ¿Dónde está la historia? ¿Qué está pasando? Daily Login En el menú de Rodecita voy Por favor Dejadme en paz Solo Solo quiero salir Menú Rodecita Ready in code Dios Gracias Mail Recoge Ay pero Ah sí, sí, sí Tiramos multisillo O no tenemos Tenemos suficiente No Que no me quiero Que no quiero entrar en la shop Joder Dejadme en paz Ay no Pero si son solo 5 Tiramos 5 singles Y desinstalamos el juego este Ya vale Entre este y sal No podría decir cuál es peor Bueno ya tocaba que saliese un gacha malo Este año ¿No? Me parece Es que todos los gachas que han salido este año Han estado bastante bien Oh wow Ya vamos un mes y medio Han salido bastantes gachas Ya me ha salido un dupe de una hora más Te la chupe dice Me pisa el mismo El mismo bicho todo el rato Nada Buenas tardes El sonido del juego estaba sobrepasando la aplicación Está en segundo plano Ha sido divertido la verdad Como es en el bounty Nah He jugado muy poquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!